Hola bebé que tal, me siento bien contigo en este lugar Me encanta como se desenvuelve, muy rica y bien sensual Ella me enciende, su mirada se pierde, se absorbe y se disuelve Mami solamente quitame el dolor, me encanta cuando vienes el temor Te deslizas por el piso y vienes el control Mami solamente quitame el dolor, me encanta cuando vienes el temor Te deslizas por el piso y vienes el control Doble punto premio, la reina de la carísima, no padece de alegría Romántica, bohemia, este deseo es una epidemia Ejemplo, mi templo, te contemplo, no quiero que pasen por el tiempo Chulería, cuando tú pasas tiempo, yo soy tu entretenimiento Mami solamente quitame el dolor, me encanta cuando vienes el temor Te deslizas por el piso y vienes el control Mami solamente quitame el dolor, me encanta cuando vienes el temor Te deslizas por el piso y vienes el control Te atacó el tiburón en lo profundo Nada, sé que tú eres una soldada Ando con la trulla, tú con la manada Yo tengo donde yo quería, entre la pareja y después Una persona de esta casa, mira granada Atentado, atrácame por el dotado La jefa, yo soy un simple empleado Yo soy un buen horse en el condado No quiero nuestros días encerrados Y así el cual la invité a una copa Le digo que me quiere, me besó la boca Y luego dijo no, con los ojos se toca En poco tiempo voy a quitarte la ropa Necesito tu ayuda Mami solamente quitame el dolor Me encanta cuando vienes el temor Te deslizas por el piso y vienes el control Mami solamente quitame el dolor La revolución Y por el venido Me encanta cuando vienes el temor Te deslizas por el piso y vienes el control Baby imagínate Estamos en un penthouse En el área de Miami Tú luciendo El venido más espectacular que tienes W. Candel Victor Nassi Nasty Varioso Imparable La revolución Hey Hey